En este vídeo hablaré sobre la salida de bolsa de Snapchat, que será a principios del año 2007, en teoría en el primer trimestre. Y bueno, yo pienso que la salida de bolsa de Snapchat puede que sea un bombazo, y lo digo por los siguientes factores. Tiene un gran número de usuarios, por lo que se consigue una base de datos muy gigante. Con esa base de datos se puede sacar mucha información, mucha publicidad, mucho dinero. Todo el mundo hablará de su salida, puede que se cree un bulo en el que todo el mundo esté preparado para meterse, por lo que es posible que pueda tener una gran subida. El primer día, o el primero y el segundo. Podemos compararlo con el caso de Alibaba, no es muy diferente. Son dos empresas tecnológicas y las dos buscan tener una base de datos muy grande. Y ya también para largo plazo incluso, que cada vez gana más terreno. Ya que como tiene más privacidad, pues los usuarios se van pasando más a esa red social. ¿Cómo comprar acciones de Snapchat? Si quieres saber cómo comprar acciones de Snapchat, entra en el link que he puesto en la descripción del vídeo. O entra en créditosirrapidos.com y utiliza el buscador. El buscador lo tendrás a la derecha, si entras desde el ordenador. O abajo del todo, si entras desde el móvil. Tienes que poner comparaciones de Snapchat y ahí te saldrá toda la información. Gracias por ver este vídeo.